hoy vamos a hacer menudo, ahorita vamos a abrir esta lata ahorita vamos a hacer menudo instantáneo esto ya está cocinado vamos a hacer, es muy rápido ¿qué es todo eso? la brochita la grasa es la mejor parte estamos usando la marca Juanita esta en nuestra opinión es la mejor hasta dice número uno le agregamos un poco de agua ahora vamos a menearle y a esperar que se hierva ha pasado más o menos 30 minutos como pueden ver ya está cocinado se ve bueno, muy rico menudo este, el de lata está bien bueno para cuando lleguen del trabajo y están cansados o también para el frío, esos días cuando te sientes lazy pero ya, así se mira, se ve bien rico vamos a esperar a que se enfríe un poco y luego nos vamos a servir el plato ya está listo el menudo ahora le voy a poner repollo y cebolla a mi menudo a mi me gusta mucho, esto voy a agarrarle mucho en la cebolla y si le gustan con chips, también pueden agarrarse sus chips al lado esto, aquí está el menudo que hicimos hoy esto que les guste y a comer muchísimas gracias por ver este video espero que les guste y les antoje muchísimas gracias y adiós ya está listo el menudo a ver, dime otra vez ¿ya está listo el qué? ¡Coder! ¡Coder!